Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Mira esos ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira esos ojos y lo que puedo sentir Dímelo only Un amor 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 se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Un amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!